Buena carrerita aquí Ya Hoy se puede palpar la tensión Porque si no ganas, eres el último Y tanto Eso es, gira Gira como una peonza Si va el cafaje Si vamos O se me cruzó Que hierquear Vamos Lo malo es que aquí no te Marca la velocidad Eso estaría Guay, pero guay Sin duda está de racha A ver, dame Vale Vale, la cogemos bien Uh, no me toques Última vuelta Oh, perfecta Vámonos A ver Aquí también la cogemos bien Adelanto por El turno Aquí lo voy a utilizar Y la meta Se lleva una victoria de vértigo 1.56.09 No estuvo mal Ah, eso no te lo que Tengo que ver Lo que yo Tengo que ver Porque Tengo que ver Como Pero Gracias.